Oye, miren lo que nos trajeron hoy día. Ustedes las reconocen en su casa, seguramente las conocen por el nombre de bailarinas. Hoy día vamos a aprender acerca del chilco, que es su verdadero nombre, ¿cierto? El verdadero nombre científico. Y hoy nos acompaña Glenda Rubilaria, ingeniera agrónoma, y nos va a hablar de los beneficios del chilco. ¿Cómo estás, Glenda? Así es. Muy bien. Gracias. Sí, mire, el chilco es su nombre común, ya. Su nombre científico es fucsia magallénica. Y esta es una plantita nativa, es de nosotros, su distribución está entre Chile y Argentina. Es súper linda, es muy ornamental. Y acá la bailarina, que tú me dices, es una que es más grande. Ah, estas son bailarinitas. Sí, estas son pequeñas bailarinas. La otra es como doble, es grande, y esa es como la más ornamental, que es una cruza. Bueno, viene de la misma familia, pero la que es nuestra, nuestra, es este que es el chilco fucsia magallénica. Oye, qué cosa más linda, es una planta hermosa. Es un arbusto, un árbol, cuéntanos. Es un arbusto, puede llegar a crecer hasta los dos metros, más o menos. Tiene este aspecto de rama leñosa y en sus puntas más herbáceas, más noble. Oye, cuéntanos un poco, ¿por qué es beneficiosa esta planta que uno podría pensar es únicamente ornamental, que ya con esa función yo siento que está perfecta? Sí, es hermosa. Pero además nos puede ayudar para otras cosas. Sí, mira, como todas nuestras plantas, o la mayoría de nuestras plantas nativas cumplen muchas funciones, una de las, de las, de las, como se utiliza, o se utilizaba mucho ancestralmente, es para los dolores de ovarios. Ya, es una planta muy de mujer. Es una planta femenina. Es una planta femenina. Se utilizaba mucho para el dolor de ovarios, tanto las flores, los frutos, o el tronquito se raspaba y se hace infusiones y te ayuda con los periodos que son dolorosos, también es diurético, también se utilizaba para la fiebre. O sea, yo si quisiera hacerme una agüita de chilco, por ejemplo, ¿tengo que sacar las hojas o la flor? La flor. Una o dos florcitas, un frutito también puede ser, a ver, ¿a dónde tenemos el frutito? Acá tenemos un... Esa es una flor que no ha... Una flor que está ahí en capullo. Acá, a ver, aquí, este es el fruto. ¿Acá le encontramos un fruto? Ahí viene ese es el fruto. Y lo mostramos. Es el frutito. Este que está aquí... El fruto también se utiliza. Este es el frutito, mira, se ve ahí, señor director, con el contraste de mi mano blanca. Ahí está. Ese es el fruto del chilco y con eso yo puedo hacerme un agua. Puedes hacer un agüita de chilco para los días del periodo, cuando es doloroso, cuando no baja, ¿cierto? Ay, qué buena onda el chilco, nos ayuda en el periodo. Es muy suave, no es algo que sea invasivo, no te deja mal, ¿cierto? Ojo, sí, cuidado con que si estás embarazada y tienes dolores de ovario o dolores, no sé, puedo utilizar, porque también tiende a ser abortivo. Entonces, es contraindicado para las mujeres que estén embarazadas. Ahí está la restricción. Bueno, también esta hermosa planta trae mucho los picaflores. Sí, eso es lo más rico que tiene, porque tú tienes esta plantita en tu jardín y van a llegar los picaflores, porque tiene mucho néctar, ¿ya? Y ellos llegan acá y empiezan a sacar el néctar. También es muy bueno para las abejas, ¿ya? Porque las abejas, bueno, no solamente ellas traen el polen de las plantas, sino que también necesitan néctar. Entonces, si también queremos ayudar a las abejitas, es una buena planta. Uy, qué buena onda el chilco. O sea, además de ayudarnos a nosotras con nuestros dolores menstruales, ¿cierto? Poder bajar la fiebre, decías también. Bajar la fiebre, diurético. Tiene beneficios diuréticos. O sea, nos ayuda con la salud, pero además nos ayuda también a mantener nuestro medio ambiente. Las abejas sabemos que lo pasan re mal. Ajá, cada vez peor. Están pasando muy mal, cada vez peor. Y por mano también, por obra de nosotros mismos los seres humanos. Así que, como tú decías, si quieren ayudar, planten chilco. Y lo pueden hacer, porque esta planta, este arbusto viene endémico de Argentina y Chile. Sí, está entre Argentina y Chile. O sea, lo podemos encontrar acá. Yo he visto, no sé si te pasa, pero de repente cuando uno ve una planta la va a ir viendo por todas partes. Yo venía para acá. Le juro que vi cuatro o cinco casas con su antejardín, con un chilco. Qué bueno, felicitaciones a esas personas entonces que tienen este chilco plantado. Oye, y se da en climas extremos, porque estoy leyendo por aquí que lo encontramos desde la región de Valparaíso hasta Magallanes. Hasta Magallanes. O sea, tiene una resistencia al chilco. Sí, ¿sabes qué? Una de las características y por qué se puede sobrevivir en esta diversidad de espacios y territorios es porque en sus raíces tiende como a generar su propio ambiente adecuado en materia orgánica, en riqueza de suelo. Entonces permite que viva bien y además le da el espacio para que otras plantas puedan sobrevivir cerca de ellos. Por eso cuando se hace reforestación es una de las plantitas que se utilizan para ayudar a que otras plantas puedan crecer. Árboles nativos, plantas nativas en espacios que están sin nada. ¿Qué cosa más linda que es el chilco? Bueno, las personas que aman las plantas, las señoras que hoy día nos están viendo, que mantienen su jardín precioso, saben lo que significa cuando uno planta algo, comienza a dar los frutos, comienza a dar las flores, ¿cierto? Esta planta en particular, me imagino que llena de alegría cualquier hogar, la estamos viendo ahí en imágenes también, totalmente florecida, es una planta hermosa. Es hermosa, es muy linda, muy atractiva. Y es de nosotros, y además también hay una que es rosada o media blanquita, pálida, también es de nosotros, también es como otra variedad. A mí me gustaría que vieramos más o menos cómo propagarla. ¿Ya? Porque es súper fácil, hay dos formas. Esto en el fondo, cómo propagarla es, dame una patillita. Claro, exactamente, para que tú puedas tener tu plantilla. Con vida, dame una patilla. Bueno, esta ramita es parte de un gran árbol, de un gran arbusto, perdón. Entonces yo elijo una ramita, un lado, ¿cierto? Y aquí podemos elegir este. ¿Ya? ¿Ya? Este que está aquí, y yo desprendo hacia abajo. ¿Así de simple? Así de simple, y ahí tenemos la patilla. La patilla se caracteriza porque tiene esta terminación alargada, acá. ¿Ya? Aquí se juntan hormonas, nutrientes, que permiten que después haya un crecimiento de raíces. ¿Ya? Entonces, si yo ya saco esto, pero no me conviene plantar todo esto, ¿por qué? Porque cuando, y de la planta que sea, que yo quiero sacar patilla, ojalá nunca vaya con flores ni con frutos. No hay que plantar, no hay que sacar la patilla con flores. O sea, podemos sacar esta patilla con flores y todo, pero le cortamos el, ay, le cortamos el flor, el fruto. ¿Por qué? Porque la planta en sí va a tender siempre a mandar toda su energía a la flor. Ah, y necesitamos que, y como una buena madre, que son las plantas. Y lo que necesitamos es fortalecer su raíz. Claro, que ella mande toda su energía, todas estas hojas que están aquí van a ser fotosíntesis, ¿cierto? Van a generar alimentación y esos nutrientes los va a mandar la planta aquí a esta parte. Y nos cortamos la patillita, idealmente no a la mala, idealmente no pasando por fuera de un jardín y haciendo este movimiento que tanto se sabe en la abuela que es quebrar la patillita para atrás, ¿cierto? Así. Dicen que esa es la mejor forma. Sí, dicen que así van todas. Te aseguráis. Mira, mi abuela sabe mucho de aquello. Claro. Ya despejamos los primeros centímetros del... ¿Cuántos aproximadamente? Unos deditos, sí, unos dos deditos, ¿está bien, cierto? Y ponemos en el... enterramos más o menos una buena porción, ¿ya? Ya. Y listo. Y ahí, harta agua. Eso sí, esta plantita necesita siempre tener humedad. No en exceso, ¿ya? Pero siempre tener una humedad y no estar directamente al sol, ¿ya? Ella es como del sotobosque que se llama, que es donde igual siempre está un poco protegida por otros árboles. Oye, le vamos a poner agüita, permiso señor director. Víctor, yo voy a ir a buscar. Por aquí tenemos agüita. Ah, bueno. Porque, ¿cómo la vamos a dejar así si recién se cambió de casa? Recién se cambió de casa. Está recién trasplantada. Bueno, este territo abajo tiene unas piedritas y también tiene hoyitos para generar la filtración y que no se... no tener mucha agua abajo. Ok. Si ustedes se fijaron, el corte también es el ansiolado que se llama, que es como... No es recto. En diagonal. En diagonal, para evitar que la gota de agua del rocío, la lluvia, sea cosa arriba y genera una pudrición o algo, entonces, repara. Siempre tiene que ser. Ok. En diagonal. Glenda, cuéntanos un poco acerca de la luz que necesita el chilco. ¿Es la misma luz que necesita en este estado recién trasplantado que cuando ya crece la planta? No. En el primer estado, siempre a media luz, media sombra. ¿Ya? No directo. No directo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque sol directo, vamos a... primero la humedad del suelo se va a evaporar, ¿cierto? Vamos a perder humedad, por lo tanto la planta no va a estar en una buena condición y todavía ya no está absorbiendo mucha agua como para poder nivelar o regular su temperatura. Entonces, a media sombra, ¿ya? Y después, dos meses, tres meses más o menos, ahí ya va a estar con una raíz fuerte y ahí ya podemos trasplantar. Cuando esta plantita empiece a crecer, ¿cierto? Va a crecer como un palito. Y si yo quiero que sea más frondosa, que tenga más ramita para los lados... Más arbustosa. Más arbustosa, que me dé más... Porque para que no sea tan alta... ¿Va a poder regalar patillas también? Para regalar patillas. Le voy cortando el lápice. Al cortar el lápice, los laterales van a salir dos o tres. Y después yo puedo cortar otro lateral. ¿Qué sería la ramita central? Claro. Algo así, ¿no? Claro. Acá, por ejemplo... ¿Cuál sería si quisiéramos cortarle el ápice? Bueno, aquí ya se le cortó. Mira, acá pasó eso. Ah, mira, aquí este lápice se cortó. ¿Y qué pasó? La planta reaccionó inmediatamente y lanzó dos laterales. ¿Ya? Si yo corto este, por ejemplo, acá... Mira, a ver, ¿dónde estaba el lápice aquí? ¿Lo perdimos? Acá está. Claro, acá. Mira, lo vamos a mostrar ahí a la cámara. Este que está aquí, este chiquitito, este chonguito que quedó, ¿cierto? Era el lápice. Este, ahí está. Claro. Lo cortaste y lo que pasó fue que estas dos ramitas de los lados, pum, dieron a su lado. Entonces aumentamos, lo hacemos más frondoso. Si cortamos acá, al otro lado, va a ocurrir lo mismo. Si yo corto acá este ápice, me va a lanzar dos ramitas laterales. Y así, y así voy haciendo que sea más frondoso y no guíe tanto, tan vertical. Tan hacia arriba, una sola larguita. Claro. Oye, y una vez que lo transplantamos, esto ya pasaron los tres meses de que tenemos a nuestra plantita a media luz, media sombra, ¿la podemos plantar en cualquier suelo, va a dar? De preferible, prefiero suelo más o menos bueno, que tengan harta materia orgánica, suelos que sean negritos. Suelos negros. Negritos, oscuritos, ya livianos, suelos nutritivos, ojalá concos, ya. Y ahí yo la voy a tener en una condición súper buena. Ahora si el suelo no es tan bueno, ella igual se adapta, pero por lo general bajan un poco el crecimiento, pasan por un periodo como que les cuesta un poco, pero después repuntan. Y esto lo podemos empezar a hacer ahora, en esta fecha, terminando el verano, hasta fines de invierno, en principio de primavera, podemos estar sacando esqueje. Después podríamos hacerlo durante la época de verano, pero cuesta un poco más. Hay que tener más cuidado porque las temperaturas son más altas. Si yo me dedico y le presto toda la atención que necesita, lo puedo lograr también. Y la otra forma, esa es patilla y la otra forma es esqueje, que el esqueje es cuando te regalan esto. Entonces, y uno quiere sacar otra plantita de acá, el esqueje básicamente son como de 5, bueno, 10 centímetros más o menos. ¿Cuál es la diferencia entre la patilla y el esqueje? El esqueje es una porción de la ramita, si tú te fijas acá está cortado, es más verde, o sea, es más herbáceo, esto es más leñoso. La patilla siempre tendrá que ser un poco más leñosa, ¿ya? Y este es más herbáceo, es más verde, por lo tanto todavía puede hacer fotosíntesis, ¿ya? Y voy cortando nuevamente, ¿cierto? Las flores, fuera los frutos, ¿cierto? Para que la energía no se vaya para allá, la estoy destrozando, pero... Todo lo que nos pueda quitar energía, todo lo que le pueda quitar concentración a la planta. Concentración a la planta, entonces le sacamos todo. No te desconcentres. Y ahí la dejamos solita, peladita. Y ahí claro, le podemos dejar un par de hojitas o más, ¿cierto? Vamos a ir sacando las hojitas que están dañadas también y limpiando de cierta forma, para que la planta no pierda energía preocupándose de esas hojas que están enfermas. Sí, ahí me colgué mi chico. También le llaman aros de reina. Sí, bueno, cuando yo era más chica, ¿cierto? Mi abuela tenía, pero tenía las bailarinas, las que eran más grandes. Todavía las tiene, de hecho, en su jardín. Y me los colgaba de aro y más lo que me retaban porque no me maten las plantas, ¿no? Pero una quería jugar también y ponerse el aro, ¿viste? Ese va a estar hermosa. Y una aro 100% natural. Sí, hermosa. Y listo, y ahí tendríamos nuestro esqueje, ¿cierto? ¿Ya? Y también, bueno, en otro... Lo ponemos al ladito aquí. Pero por el momento lo podemos poner al ladito. Ya. Ya, igual enterrado unos dos deditos, ¿cierto? Mira, y aquí se nota perfecto, a ver si lo podemos mostrar bien. Se nota perfecto la diferencia que tú nos señalabas respecto de el tallo. Uno, mucho más leñoso, ¿cierto? Que da la impresión más similar a la madera, que es este de acá, que es la patilla, el que estoy apuntando. Y al ladito vemos uno que está más como humectadito, más rosadito, más verde. Más tiernito. Más tiernito, claro. Y ese es el esqueje. Ambos nos van a dar el arbusto del chilco. Claro. Con los cuidados que tú nos comentabas. Le damos los cuidados y en dos, tres meses ya esto debería estar enraizado. Y ahí ya lo podemos, o lo cambiamos a un macetero más grande, o lo llevamos directamente a suelo. Oye, aprovechando que te tenemos por aquí, yo sé que esto escapa al chilco, pero te quería preguntar por esto de cortar patillas o cortar esquejes. La misma época que tú nos señalabas con el chilco, ¿aplica para todo? Mira, en general, cuando los árboles entran como en receso, por ejemplo, que es otoño, es como la época ideal para cortar y para sacar patillas. O sea, ahora. Claro, o sea, cuando en esta época todavía los árboles están un poco activos. Marzo, abril. Marzo, abril. Ya, ahí entonces nos ponemos a sacar patillas y esquejes como locas. Oye, pero te quería preguntar otra cosa, porque a mí me dieron un dato, pero es más bien un secreto campo. A ver. Que dicen que es bueno cortar esquejes y patillas en los meses que no tienen la letra R. Así es, igual que la poda. La poda, todo lo que es más... ¿Es verdad? Bueno, a ver, con esas cosas yo siempre digo, siempre, o sea, han permanecido en el tiempo por algo, ya, porque funcionan. Ahora, con todo esto que estamos, el cambio climático, las temperaturas, en marzo no son las mismas, o en mayo, por ejemplo, no son las mismas. Yo, no sé, el año pasado, en mayo, queríamos poder unas frutales y todavía estaban con manzanas, cosa que no debía ser. Claro. Entonces, igual los tiempos se han ido corriendo más allá de eso y hoy en día hay que ver cómo está el clima, si el árbol o la planta que yo quiero trabajar cumple o no cumple los requerimientos para poder intervenir. Bueno, el conocimiento ancestral, entonces, a todo esto, gracias Mati por el secreto, me lo comentó un amigo, que vive en el sur, está rodeado también de árboles nativos, de secretos también de las abuelas con respecto a la poda. Los meses con R hasta cuando teníamos el clima antiguo. Hoy día hay que prestarle atención a la planta, también las plantas nos hablan, ¿no? Sí. Ellas dan señales de cuándo están listas para hacer podadas, cuándo están listas para entregar patillas y es que... Cuando hay una conexión con las plantas, te entrega mucha información, mucha información. Y eso es lo que hacían nuestros pueblos ancestrales, ¿verdad? Por eso, mira, te quiero mostrar un libro, que este es un trabajo realizado por Setsur, en la región de Areucanía, junto a mujeres curadoras de semillas, que busca un poco rescatar esos conocimientos de los que estamos hablando. Cómo se utilizan las plantas, los cuidados que hay que tener, cuáles son nuestras plantas, porque a veces uno no sabe cuáles son las plantas que son nativas, ¿ya? Cómo las utilizaban desde nuestro pueblo mapuche y también salen los nombres en Mapudungún. Oye, y este libro, ¿cómo lo podemos conseguir revitalizando en Mapudungún? A través de los saberes de la huerta de mujeres mapuche, maestras y aprendices, curadoras de semillas. ¿Cómo lo sentás? Esto lo encontramos en nuestra página, ¿ya? Está en proceso, está como fresquito, salió hace poco y estamos en proceso de poder subirlo a la página para que esté a disposición de todos quienes puedan entrar. Ahí tenemos una mini biblioteca con nuestras publicaciones. Son súper interesantes porque rescata desde el conocimiento de la gente ahí mismo. Entonces, les recomiendo que visiten, van a aprender mucho. ONG CETSUR, ahí está, www.cetsur.org para que ingresen, para que adquieran este libro, para que sepan cómo pueden preparar alimentos ancestrales, medicinales, con el chilco y con tantos otros árboles y arbustos nativos. Glenda, muchas gracias por haber venido. Me encantó, me encantó este espacio, como nos enseñaste también a cortar patillas. Por último, dígale a Lola, señora, si le va a sacar una patillita de los jardines, porque esto es por último para avisarle. Para que le cuente. Claro que sí. Y ahora yo tengo algo muy importante que decirle a todos ustedes, porque estamos hablando del cuidado de nuestra salud a través de las plantas medicinales. Gracias. Gracias.